¿Cómo están gente de YouTube? El día de hoy les traigo un pequeño video tutorial Soy Alberti y espero que me suscriban a mi canal denle suscripción y por eso es que se pasen a ver mis videos tengo entre gameplays y pues algunas reviews y videojuegos más que todo muy bien si me escuchan muy diferente es porque mi voz está con un programa llamado VoiceMod que les invito a ver de este canal tutorial de cómo utilizar VoiceMod más que todo lo que este tutorial te va a enseñar es cómo hacer la instalación el paso a paso de descargas pero el dato más curioso es que cuando tú abres el programa no tienes lo que tenían todas las voces en total todas las voces no las obtienes eso siempre lo vas a obtener cuando compartas el programa con Facebook que el mismo te va a dar esa opción no es problema pero sigan paso a paso lo del tutorial el link también del VoiceMod en directo lo dejaré en la descripción para que lo puedan descargar se alcanzan solamente 11 megas ¿de acuerdo? bueno vamos a ver en la parte lo que sería muy bien hacer en el más interesante de de la instalación del programa y de ese tipo de de voces que que me han gustado bueno lo que más podemos asaltar de este video es esta parte de aquí este programa para que es? este programa es para el Firewall la conexión a internet de los programas y si sirve es como un dato curioso pero si sirve y el aquí viene el más interesante el segundo es el segundo es el segundo viene del programa el segundo viene es la instalación del programa ahí está ahí le puedo irse muerto ahora ahí está aquí lo que tienes que hacer es identificar lo que sería la primera opción la opción de aquí a ver un momento a ver en la primera opción donde dice input device el micrófono que tú estás usando y abajo el tipo de salida recuerda el primero la primera opción es el micrófono tu micrófono y el segundo es la salida te haces por parlante televisor o este aurífono es lo que indica ahora todas esas opciones se tiene cuando tu eh compartes el programa compartes el programa vía portuivo ahí tienes todas esas opciones todos los efectos y pues nada aquí le voy a enseñar un poco otro efecto que puedo tener puedes obtener el sorteo de armonía que es el que puedes cantar no sé si alguien ha escuchado algún una canción de reggaeton una de esas románticas reggaeton antiguo que es de Makanov si tú supieras cuánto yo a ti te amo estar contigo es lo que me hace más feliz después lo puedes cantar después lo puedes cantar en el otro tipo de en el otro tipo de escuchan este efecto que es diferente es un poco más armado si volvemos a cantar la misma canción pues vas a poder escuchar algo diferente como por ejemplo si tú supieras cuánto yo a ti te amo estar contigo es lo que me hace más feliz y así puede ser de muchos tipos de fotos en las cuales te puede divertir hasta puede ser Santa Claus aunque no lo crean miren escuchen hola como están mis queridos les saludo a papá no la vida ya se adelantó y aquí les regalo el voice mode para ustedes suscríbanse al canal sea el perfil que os presentamos los regalos así que quieran lo conviven en el canal miren cuantos clientes cuantos contenidos de interés en los ojos la Navidad se adelantará este 2019 hasta luego